¿No te va a dar vergüenza salir así? No, no me da vergüenza. ¿Cómo no te va a dar vergüenza salirte a la calle ahorita así? Es de Halloween. Ay, no, vete de aquí, por favor. ¡Me da vergüenza! Mira, está este muchacho ahí con las papitas. Se le van a atorar de verme. Mejor nos vamos, ¿verdad? No. Mira, está chueco, traigo el lente allá, mira. ¡Hay mucha gente! No importa, tía, es un lente. ¿Estás segura? Sí. Mejor otro día venimos. Con más calma, yo creo que sí. ¡Hola muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Tereso y hoy voy a cumplir el reto que ustedes me dejaron en los comentarios del video pasado en donde me pedían que saliera a la calle vestido de Teresito. ¡No te estoy moviendo a la cama, la plebita! Y entonces es que me sale lo vieja. Me sale lo vieja. Buenas tardes. ¡Hola! Y me saludaron. Y pues bueno, así que, ¿qué les parece si vamos a empezar? ¡Ay! Me siento bien más o menos. ¡Ay! Mira, estas muchachas me están viendo. Me volteaban a ver, ahorita se fijaron. ¡Oh! Ya, francamente. Tengo calor. Mira, este señor está haciéndose el disimultado. Le intrigué. Le intrigué. Estoy intrigando a la gente, mira. Estoy comenzando a intrigar a la gente. Mira, 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 mira. Mira, hasta dejaron de hacer ejercicio. ¡Ay! Mira, hay una payasita, un sacotorrono a una payasita. Voy a quitar los lentes, para que me vea la lana, así. ¿Qué es? ¡Ah, mira! ¿Qué es un chicle? Mira, no tengo... Agarra mismo y me vas a la boca, ¿verdad? Sí. Mira, ahí está. Vamos a salir las dos juntas, fía. ¿Eh? Porque soy niña, pero ando vestida de niño, pues. Yo, sí, sí. Así es la vida, ¿no? Sí. Yo de payaso. No, tú no, todo. ¿Es payaso eso? No es calavera. Buenas. No le cohibe, así, estar sentado, así, a un lado de... No. ¿No? Para nada. ¿Me veo guapo? Sí, puede ser. ¿La panza? ¿Qué tal se me ve? ¿Está padre? Creí que eran algo así como... ¿Maquillaje? ¿Sí? ¿Qué pensó así cuando me vio? Claro, qué raro. ¿Raro? ¿Qué es esto? ¿O no? Qué raro. ¿Sí? Me vio así como... Sospechosa, actitud sospechosa. Dije yo, porque está grabando. ¿Esta barba está rara? No, más... ¿La panza? ¿La panza? No vi mucho. No me sorprendió el que... Cuando viera grabando. Cuando viera grabando. Con la barba o eso. ¿Con la chamarra? Tampoco. No le sorprendió nada. Mire, lo que me sorprendió más es que estuviera grabando. Eso sí me quedó. Ah, eso sí, ¿qué dijo? ¡Ey, vénganse para acá! Eso sí, dije que eso sí. Eso sí. Pero se vio decente porque no me quería voltear a ver. Ya lo vi, ya lo caché. Pero así lo había visto. Pero sí, sí, sí bien que vio. ¿Verdad? Pues también hay que estar alerta. Sí, vea, uno nunca sabe que se va a encontrar aquí. No más tranquilo. A ver, mira. Sí, ya. ¿Y ya? No sé mi churra. Ah, bueno. Vale, pues. Cualquier otra cosa podría haber sido. Pero, pues. Ya, viendo una payasa ya. Sí, ya vi la payasita. Me quiere hacer la competencia. ¿Qué dijo? Aquí andan disfrazados. Una vez dejado a la colegio. Están haciendo algo. Dije. Así pasa. A ver, aquí más. Sí, a ver qué sale. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Hernán. Hernán, mucho gusto Hernán. Igual. Yo soy la Tere. Muy bien. No, no creas que soy. No, de dudosa procedencia. Tengo mi pancita, pero también digo, ¿no? Ahora pues. Gracias. Bye. ¿Cómo me veo con la panza? Bien. Voy a comer así como ve. ¿Cómo me veo? Sinceramente, así. Varon. Varonil me veo. ¿Ya ves? Ahí está. Mira, no se ve. Bien macho se ve. Esto es todo. ¿Cómo te llamas? Romario. ¿Cómo? Romario. Romario. Rosario. Rosario. Sofía. Sofía. Yo Terezo. ¿Está bien? La panza sensual. Así. Sí se ve así como. Como estoy en un apuesto gordito. A ver. ¿A quién me parezco? ¿A Capulina o al Chompiras? Al Chompiras. ¿Al Chompiras? Al Chef Herrera. ¿Sabes quién es el Chef Herrera? Me dijeron, mira, me pongo así la papada. Igualita. ¿Verdad? Ven. ¿Qué onda? ¿Cómo me veo? Bien. Sí me veo así. Así. ¿Varonil? Así atractivo. La panza sensual. Se me está cayendo la sábana. ¿Sí? ¿Sí la amo? Sí, ¿cómo no? Algo un poquito. Bueno, de cerca ya se ve un poquito más la marca del maquillaje. Pero de lejos. Sí se le decía, se tiraría más al bando. ¿Sí? Sí se le decía, se tiraría más al bando. Me siento bien varonil así, ¿verdad? Quiero, quiero ver si cohibo mujeres porque ya me estoy rostizando todo esto. Pero mira, le hago así, mira, mira. Fíjate bien, sí le hago así. A ver, la papá así, mamás, así. Ah, varonil, ¿verdad? Sexy. ¿Cómo te llamas? Joan. Joan, salúdame Joan. Te cohibo. Te cohibí. Lo cohibí. A ver, otra vez lo que me dijo. Ya no, ya no. Me dijo que me vea muy ridícula, pero ya le dio pena. ¿Verdad? Pues sí. ¿Tú qué opinas? ¿Para el Halloween? Así me puedo disfrazar y... Claro que así. ¿Sí? Somos muy libres de hacer lo que quieras. Ahí está. Libre soy, libre estoy. ¿Sí ando dando la finta o no? Sí me veo muy vieja. No. No, sí, así la panza chelera me quedó bien. Así la papada sensual. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Me divertí mucho. Aquí ustedes no van. Bueno, pues espero. Ya está ridícula me dijeron, pero ya cumplí. Ya me voy a quitar la sábana y la... Todo traigo enrollado aquí. Traigo una sábana, unas puntas, dos blusas. ¿Qué más? Tengo mucho calor. Es una chamarra de invierno. Así que... Pero todo es así para que se me haga la papada. En vez de que sea de arriba para abajo. De abajo para arriba para que te veas así una papada chelera. Así todo. Mira, 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 mira. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho mi ridículo. Regálenme una manita arriba si fue así. Suscríbanse. Y pues nada, ya nos vamos, ¿verdad? Para quitarme esto. Mira, el muchacho se rió. Sonrió conmigo. Ale fue. Les mando muchos besos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Y volteó el señor. ¡Adiós! Estoy practicando mi personaje. Se voy a ayudar con las muchachas. Sí, les voy a decir. ¿Tienes frío? ¿Eh? ¿Traigo chamarra, pues? ¿No me estás entendiendo? No.